¿Sabías que en Pokémon Escarlata y Púrpura hay dos formas secretas de oricorio que no aparecen en estado salvaje? Para desbloquearlas tendrás que capturar primero un oricorio de los que sí aparecen en la naturaleza, como el eléctrico que sale aquí o el de fuego que sale aquí. Después ve a cualquier delibazar y compra el néctar rosa y el néctar violeta. Estos objetos usados en un oricorio sirven para cambiarlo de forma a su tipo psíquico y fantasma. Puedes hacerlo todas las veces que quieras y lo mejor es que conserva su teratipo original. Suscríbete y pregúntale a un amigo.